El programa Mojate hace que cada miércoles se reúnan familias y grupos de amigos... ...para participar en las diferentes pruebas acuáticas en puntos diferentes de Coim. Ayer fue el turno de la Plaza Andalucía y Calle Buenavista. Uno de los objetivos del Mojate todos los años es cubrir diferentes plazas de nuestro municipio... ...estamos en El Rodeo, en Miravalla, estaremos en Alameda... ...y bueno pues que poco a poco los niños llenen las calles, que llenen las plazas... ...sabemos que hace mucha calor y en verano lo que pega son actividades de agua... ...y bueno creemos que con ambas cosas conseguimos pues eso... ...la plaza llena y los niños divirtiéndose y refrescándose". Cada miércoles los encargados de organizar los juegos acuáticos son diferentes... ...y en la tarde de ayer en la Plaza Andalucía se encargó Multiaventuras Coriolis... ...instalaron siete estaciones en la plaza y dos en la calle Buenavista. Sí es verdad que son buenas alternativas para poder salir un poquito a la calle... ...que los padres y los niños hagan cositas distintas... ...salgan a jugar un poco y hombre, en el momento yo creo que es buena opción, vamos". Mojate es un evento esperado por los niños cada verano... ...ya que se reúnen amigos para pasar una buena tarde con juegos de agua... ...con los que la diversión no falta... ...el próximo miércoles será en El Rodeo. Son actividades que van por rondas y que son competiciones... ...y que después quedan en primero y segundo y tercer puesto... ...y van por rondas para los niños pequeños o para los niños grandes... ...por ejemplo nosotros, son un poco más grandes pero nos divertimos aquí... ...y nos divertimos pues venimos y eso. Son juegos que te mojan. ¿Te gustaría que esto se hiciera más a lo largo del verano o solamente los miércoles como sea? Saría bien, según... ¿Estás mojando tú a mucha gente o no? Sí. ¿Y te diviertes hacerlo eso, por qué? Porque están todos mis amigos. Y se están muy fresquitos, ¿no? Sí. ¡Me estoy pasando bien! Y te vas a resfriar, tendrás que ir de ir pues abrigado, ¿no? ¡No, nunca me resfrio! ¡Gracias!